Llegándote, dándote, tocándote, calentándote, desbaineándote, al oído conviviéndome Y ahora sigo enamorándote, ganando, tú estás comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejándonos, te estoy viendo, lo estás volando, ya estás solo tú prefieres Ven, dame un chance, pa' guayarte, pa' guayarte, pa' guayarte, todas las partes Ven, dame un chance, pa' guayarte, pa' guayarte, pa' guayarte, pa' guayarte, al oído conviviéndome